La momia del museo 31 de octubre, 7 pm Fernandito, Daniel y Mario y su nuevo amigo Luciano han salido de casa a pedir dulces Después de varias horas ya tienen las cestas llenas y se devuelven para reunirse en casa de Fernando Deciden pasar por una última casa cuando escuchan un silbido Luciano se asusta, pero Fernando dice Tranquilo, debe ser mi tío, él siempre viene en Halloween a ayudarnos Todos se rigen y se detienen a esperar a Frankenstein Que es el único disfraz que el tío de Fernando usa Sin embargo, esta vez no apareció Frankenstein Sino una momia Al ver la momia comienzan a dudar si es el tío Efraín O es otra cosa Pero vuelven a escuchar el silbido y Fernandito dice Ay, ese silbido es inconfundible, ese silbido es de mi tío Pero Daniel, Mario y Luciano dicen Mmm, si, pero y si no es, y si nos quitan los dulces La momia se les acerca y en vez de silbar hace Fernandito entonces comienza a dudar En ese momento, Fernandito ve una pelota de fútbol cerca de sus pies Y dice Se me ocurre una idea Como mi tío Efraín es fanático del fútbol Vamos a lanzarle esta pelota Si responde y da con el pie a la pelota No hay duda alguna de que es mi tío Y si no, salimos corriendo hacia el callejón Mario pregunta ¿Hacia cuál callejón? Ese que está allá oscuro y tenebroso Y Fernandito dice Sí, que más es el único Todos se ponen de acuerdo Menos Mario Que no está muy convencido De poner en puesta el plan Comienzan a jugar Fernandito patea la pelota y se la pasa a Daniel Daniel a Luciano Luciano responde con una chilena Y se la pasa a Mario Y Mario se la patea a la momia Pero la pelota sale volando por el cielo Sin embargo La momia da un gran salto Y de un cabezazo devuelve la pelota A los pies de Fernandito Entonces Fernandito ya más calmado dice Lo ven, lo ven, es mi tío Y empieza a saludarlo Pero este contesta con un Los niños no entienden Pero después de responder con ese cabezazo No podía ser otro que el tío Efraín Así que lo invitan A pedir dulces en la última casa Tocan el timbre Piden los dulces Y al abrirle la puerta La momia dice La señora que abrió la puerta Le da muchos dulces Y lo felicita por tan buenos disfraces Dice que el mejor Es el de la momia Dice que es igualito Al de la momia Que desapareció la noche anterior En el museo Al oír lo de la momia Desaparecida en el museo Los niños se voltean lentamente Y se van alejando de la momia Al estar alejados de la misma Salen corriendo a casa de Fernandito Al llegar sin aliento Mario le dice Uff Les dije que no era el tío Efraín Entonces Fernandito dice Pero es que si silbaba igualito A mi tío Y a los pocos minutos De decir esto Vuelven a oír el silbido Los niños se asustan Pegan un grito Pero luego ven que es el tío Efraín Disfrazado de Frankenstein Para asegurarse Fernandito pregunta Tío ¿Eres tú? Y Frank está incontesta Claro que soy yo Van saliendo Van llegando Los niños le cuentan Lo que les pasó con la momia Pero el tío le dice Nah No se asusten Seguro que era alguien disfrazado Además seguro que hasta es De aquí del barrio Conocido de ustedes Termina diciendo El tío Efraín Mira Si ustedes tienen mucho miedo Voy a buscarlo En los alrededores de este barrio Y lo voy a traer Para que vean Que era otro Vecino disfrazado Los niños Más tranquilos Entran a la casa A esperar al tío De Fernandito Pasa mucho tiempo Y cuando se completa Una hora exacta Desde que el tío De Efraín salió Aparece de nuevo En la puerta Y dice No he encontrado Ninguna momia Pero vi Una bruja Un hombre lobo Y un drácula Si le sirve Y todos se ríen Entonces Los niños Más relajados Comienzan a comer Los dulces Y a compartir Con el tío De Fernandito Y con el perrito En eso Prenden el televisor Y ven una noticia Que los deja Todos Impresionados Dice el noticiero Que acaban de encontrar A la momia Perdida del museo Pero lo más extraño Es que la momia Tenía en sus manos Un balón de fútbol Un balón de fútbol Un balón de fútbol